Música Música Hoy estamos mostrando a la gente el trabajo que venimos realizando para que todos podamos cuidar este programa que les da la posibilidad a nuestros niños a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes de todo aquel que quiera hacerlo tocar un instrumento, cantar formar parte de un grupo musical Se le da al chico la posibilidad de laburar de eso el día de mañana y a la vez se lo forma como ser humano inserto en un grupo en donde se ayuda que creo que hoy como país es lo que todos necesitamos estar todos unidos por un fin en común digamos, por un bien común No hemos recibido de parte de las autoridades una fecha para hacer un concierto de fin de año entonces el concierto que los docentes mismos organizamos para hoy estaría resultando como concierto de fin de año porque no ha habido un cierre a nivel conjunto con un concierto, con música Durante todo el año nosotros no tuvimos transportes bueno, ahora estamos costeándolo nosotros los docentes, los padres, los profes así que bueno, también ese es un dato que nos imposibilita realizar el trabajo de manera positiva Tenemos 160 coros y 140 orquestas en todo el país y nosotros también queremos comunicar que sería bueno que continúe no solo en Salta, sino en todo el país Con respecto a la continuidad del programa la verdad que no tengo idea yo lo vivo con bastante angustia porque digo que hago con la chiquita muchos padres están en la misma situación en la que estoy yo digamos que no les da el cuero para pagar un profe Los sueldos de los docentes los estuvimos cobrando de manera tardía La verdad es que es fea la situación porque vos ves que los profesores le ponen todo o sea, más allá de que ellos necesitan cobrar un sueldo porque de algo tienen que vivir les ponen alma a lo que hacen los chicos los adoran Mi hija en este caso se siente por ahí muy mal al saber que que a ver todo lo que ella viene aprendiendo hasta el momento si en algún momento deja de existir la orquesta ¿qué va a pasar con ella? digamos, o sea el dejar el contrabajo ella se siente por ahí muy mal el que no nos apoyen desde parte del gobierno desde parte porque esto es un tema para los chicos muy lindo a mí me pone mal porque no me gusta que mis hijos se sientan mal a raíz de todo esto digamos bueno, esperemos que continúe esperemos todo el apoyo de toda la gente del gobierno sobre todo ¡Gracias! ¡Gracias!